bueno pues vamos a seguir con la integración de estas opciones que tenemos aquí en el menú lateral izquierdo y nos vamos a ir a recursos como vemos en recursos tenemos una serie de elementos que podemos insertar en lo que son nuestras presentaciones vamos a hacer una página nueva añadimos una página en blanco para poderlo ver lo mejor y la ponemos aquí abajo pinchamos arrastramos y ya está bueno ahora con esta página seleccionado vamos a recursos y vamos a empezar a añadir por ejemplo iconos de añadir varios iconos igualmente pues con todas las opciones por ejemplo este de la rueda y demás aquí estoy añadiendo como podéis ver iconos que no me gusta seleccionó suprimo y lo quito formas igual puedo seleccionar formas igualmente las formas yo las puedo cambiar de color al igual que los iconos variando sus propiedades aquí arriba recordad que tenemos aquí propiedades tanto el color como la opacidad está disponible pues para cualquiera de estas formas que estamos editando en nuestro editor igual aquí puedo cambiar el color y puedo cambiar la opacidad aquí lo tenemos esto todo lo podemos cambiar vamos a quitar todo esto si queremos ver más pues ya sabéis que dando el botón ver más pues puedo ver todo un listado de cosas y buscar recursos por ejemplo vamos a buscar una rueda aunque nos aparece bueno pues aquí tenemos los iconos que tienen que ver con rueda la forma que tienen que ver con ruedas los escenarios las siluetas y demás de acuerdo entonces bueno en formas pues tengo formas en escenarios tengo escenarios que yo puedo introducir por ejemplo estos aquí lo tenemos vale otros escenarios que tienen que ver con rueda por ejemplo pues aquí otro escenario siluetas que tiene que ver con ruedas aunque lo que yo estaba buscando ilustraciones también fijaros todo lo que tenemos si queremos volver para ver todos los recursos pues simplemente nos vamos aquí y tenemos también tenemos gráficas aquí en ver más pues podemos ver toda esta clase de gráficas que podemos meter aquí como podéis comprobar cuando yo añado una gráfica voy a quitar esto para verlo bien vamos a añadir esta gráfica y vemos aquí que podemos cambiar lo que son los valores aquí predefinidos vemos cómo vamos variando la gráfica y bueno incluso podemos copiar y pegar aquí directamente entonces podemos variar esas gráficas para presentar sobre todo tema de infografías y demás entonces bueno también volviendo a elegirla hacemos doble clic y aparecen los datos y la configuración es decir yo puedo cambiar los colores y demás podemos estar leyendo no mostrarla mostrar etiquetas o no mostrarlos la tipografía también la poder cambiar de color el formato de los datos y la animación es decir yo puedo activar la animación o no digamos cómo quedaría esta animación que es como hasta ahora ahí vemos la animación de completar vale entonces pues yo puedo hacer todas estas cosas con los gráficos vamos a volver vamos a quitar este gráfico de aquí y vamos a ver pues que también tenemos líneas y flechas tenemos unas cuantas esto es muy 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 útil para las infografías y demás tenemos toda suerte de flechas aquí que podemos utilizar y recordad que si añadimos una aquí abajo clic izquierdo giro y la voy cambiando de posición de acuerdo con lo cual pues tenemos aquí un montoncito de flechas para utilizar las ilustraciones pues si vivimos un poquito más pues nada aquí tenemos unas cuantas ya sabéis que podéis buscar los recursos aquí lo buscamos en todos en general y cuando lo que son estos recursos escenarios pues tenemos también escenarios que podemos utilizar bueno pues aquí aparecen todos estos escenarios que no son pocos yo puedo meter cualquiera de estos y bueno son ilustraciones con un poquito más de fondo no como quedan un poquito más de estructura mapas también tenemos vamos a ver toda suerte de mapas que tenemos aquí que podemos utilizar pues yo que sé si queremos hacer una presentación sobre la antártida pues nada poco más que un poco más o menos que la seleccionamos y con esto pues ya ya vamos trabajando por ejemplo qué más cosas tenemos volvemos a los recursos para abajo y sólo nos quedan ya las siluetas estas siluetas porque está muy bien pues para proceso para dar bien datos por ejemplo o para decoración lo que se podemos poner este aquí y lo ponemos aquí recuerda que sí que sí lo ponemos aquí pues cuando se vea la presentación vamos a hacerlo grande y cuando se vea en presentación pues se verá de esta manera se hará el recorte automáticamente con lo cual pues todo esto son los recursos que podemos utilizar para insertar vamos a ver qué más cositas tenemos en el próximo tutorial